El problema I de los ejercicios del textbook Básicamente es cotangente de alfa sobre cotangente de alfa menos cotangente de beta más tangente de alfa sobre tangente de alfa menos tangente de beta es igual a 1 Aquí lo que tenemos que hacer es convertir todo a términos de seno y coseno Entonces terminaría creando coseno de alfa sobre seno de alfa sobre coseno de alfa menos coseno de beta sobre seno de beta más seno de alfa sobre coseno de alfa sobre coseno de alfa menos seno de beta sobre coseno de beta es igual a 1 Aquí hacemos la suma y la resta de fraccionarios y nos da esto Entonces es coseno de alfa sobre seno de alfa sobre seno de beta por coseno de alfa menos coseno de beta por seno de alfa sobre seno de alfa por seno de beta ¡Gracias!